Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Qué opinas que un francés nos dejó aquí tarde? No, pará que me acaba de donar alguien y no escuchaba nada, boludo. Por favor, no me donen. Gracias por esos 80.000 bits, pero, amigo, deja de donarme. Por favor, deja de hacer un millonario. Deja de donarme. Eh, un duel, un duel. Bueno, dale, un duel. El que pierde paga la sub del otro. ¡Da la mierda! Un tuit, un tuit, un tuit. ¡Smen, eres el mejor! Yo quiero pelear contra ustedes. Ok, ok. No quiero pelear contra randoms. ¡Qué miedo! ¡Mira a Tortillaland! ¡Ah, bien, 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 bien! Sí, en el campeón atacaba, boludo. Gracias, Augusto. Ahí te está afk, what the fuck, ¿qué se pasa? A Tortillaland y vamos a ser pija. Le pones una opción, una opción. ¿A quién se están garchando allá? ¿A qué garchando? Si le estoy pegando, literal, o sea. Estaba ganando ahí. Él ya había comido manzana. Wtf, qué hablar. Yo sin manzana me lo estaba cogiendo ya. Esas 10 seguidas, yo creo que lo hacemos fácil. Nah, pero 10 seguidas, eh. A ver, es que estamos peleando contra los mismos que nos empiaban en Bedwars, pero aquí son malísimos porque no hay puentes. Ok, 10 victorias seguidas, una sola oportunidad. Si ponemos una, ya está. Ok. Ok. Bueno, dale. Es que tenemos que agregar 50 subs o algo así. ¿Sabes lo mismo? No, como... Se considera la mitad de la apuesta. Si, la mitad, la mitad. Nah. Bueno, dale, la mitad, la mitad. La mitad de las subs. Nah, yo la juego igual, eh. Jugamos bien, es curioso. Mira, 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 mira. Son malísimos, son malísimos. Son muy malos. Es que son los mismos. Totalian, hijo de puta. Pero no hacen nada. Es que no saben jugar, ¿qué quieres que hagan? Los pobres. Creo que igual quería fotos o algo así. No, 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 querían pelear. A ver. Mira, estos son diferentes. Eh, ¿por qué salí del medio? What? What? Salimos del medio, pero salí uno solo, salí uno solo. No, no, hay más, hay más. No importa, lo matamos. Vamos. Ah, no. Igual este, dejámelo a mí nomás. No puedo comer. Ok. Dejámelo a mí nomás que... Que no entiende ni que está jugando el pobre, boludo. Va, va, va atrás, atrás. Los que están peleando dos contra uno van dos atrás, eh. Cuidado. Va, eh. ¿Todo bien, Chris? No, el que estaba peleando yo no entendía ni que estaba haciendo el pobre. Voy y los ayudo, eh. Este está corriendo nada más. ¡Deja de correr! Me lo robaste. La ratiza. Chihuahua y el twin por manqueando, eh. La esquina, la esquina, la esquina, la esquina, la esquina. Pa, pa, ah. Ok. Bien. Bien. Ah, falta uno. Es pit. Este va a pit. Creo que ya le dio manzana. 1-1, déjame 1-1. Déjame 1-1. Pero ya no tiene manzana. ¿Quién quiere hacerle 1-1 a 1 sin manzana? Bueno, de verdad, vamos a mandarlo. Le quiere hacerle 1-1 a 1 sin manzana. 3-10, gente, eh. A ver, yo si pierdo esta, agrego 50 subs a la 100. A la mierda. No, no descuento nada. Si ves esta. Si, perdemos las rachas estas. A la verga. Agrego 50 subs a la 100. A traje a pegar. Pam, pam. Ah, viene otro. Viene la migui. ¿A quién se le escapo el 1-1? Este ya comió manzana, bueno, cabeza. Así que voy a dejar que se le vaya un poquito el speed. Juego, hay uno atrás, atrás. Voy yo. Tire que se te deje escapar el tuyo. Tíralelo y le pego. Mata siempre. ¿Va, eh? ¿La matamos? Viene el mío. Ok, voy, voy, voy. Oh, oh. What? Tienes problemas. Vale, mato. No, Chris murió. Ay, no. No. Es la mufa así muy fuerte. Me vienen los dos. Me vienen los tres. Me vienen tres. Voy, 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 voy. Va, yo mato a ese. Bueno, ya me viene uno. Si era bueno, eh. Vale. Ese no era malo. ¿Quién te mató, Chris? Lo mantengo, lo mantengo. Inténtenme matar a ese rápido. No, se fue. Pero hay dos contra mí ahora. Corro, corro, corro. No me acuerdo el hombre. Intiendo matar a este. Ok, yo lo distraigo, lo distraigo. Ok, va por ti, Chris. Digo, tú, sprint. Voy, voy, voy. Yo tengo más killing, chavo. Ah, mira, sí, culo. Full. Van tres con las dos. Creo que era ese que me mató. No, boludo, me viene por atrás. Que puta madre, boludo. No, yo estoy muerto, boludo. Sí, la cagamos. Lo mato el mío, creo. Ok, si lo matas, estamos perfectos, eh. Ah, le queda nada de vida. No maté, pero no me he quedado nada de healing. Chris, sos un boludo. Era bueno. No, boludo. ¿Quién te mató, este estúpido? Yo iba re bien, boludo. Iba re bien, literalmente. Me tocó el gordo. Amigo. Si fue el león es malísimo. Aguanta, 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 aguanta. Míralo, míralo, míralo. Es malo. ¿Quién es el bueno? Lo estoy buscando. Me ha matado. Ah. We tried. Hola. Juguemos entre nosotros, que no me gusta depender de gente boluda. Ok, apostamos acá, apostamos acá. Otro tweet. ¿Qué van a apostar? No, no, algo piola. No sé, 100 dólares. Bueno. Espera, si me pegó la tarjeta, yo no puedo apostar tanto. Bueno, conter. A ver, para. Si tocamos... Espera, tengo que ir a Estados Unidos por mi tarjeta. Es super random. Si tocamos en equipos diferentes, si tocamos en equipos diferentes, apostamos entre nosotros, ¿querés? Ok. Pero, es que... 100 dólares cada uno. En subs. En subs. Ok, voy a regalar 100 subs. Entonces. 100 subs del Salvador. Para mí. Dale, eh. Que tocamos en equipos diferentes, por favor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chadowne, por favor! ¡Chadowne! 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 Transcardia, por favor. Vamos, hacemos Chris contra yo y ustedes contra... Sí, yo contra el counter, yo contra el counter. A ver, tiene más sentido, tiene más sentido. Pero deja el puto arco, ven. ¡Es broma! Espera. Ok. Ok. Vamos, conter, conter. Chris, deja de ganar. No puedo traicionar a counter. Debería ser mierda, con el drago. A ver, el drago al cagüiti. ¡Vamos, conter! ¡Dale! Vení a pelear. ¡Cagón! ¡Tú me estás campeando! Parece la última partida de Battleworld. Buena, buena, buena. Ah, la verdad. Se puso muy traer de Chris. ¿Qué? Uy, ¿saben había que ir sin agua? No, no. No, no. Un poquito, un poquito, venia a pelear No puedo salir Deja el arco Eh, a donde vas? Tu empecé a sacar el arco, boludo Ay, como salis? Por que tanta mague, joder puta Buenas Vamos a que ensayando, Chris Vamos a que ensayando, Chris Que me esta sonando Por que esto es el PC Toma, furro Bien Como que bien? Se le rompió la carnia a este Hoy no se paga Pero, pero, pero La puta mano, tengo caña Todavía tengo healing No, caña Veni aca puta Te gane por healing, pedazo de puta Y vos sabés que te gane por healing Y vos sabés que te gane por healing Y vos sabés que te gane por healing No calas Cien dólares pa' casita Bien No pago nada hoy, no pierdo más plata No Te reís? Te estas borlando del daño y caída? Gracias Condor por todas esas mil millones de subs Y si me chupa el pene mejor Nos vemos Adiós Ganó la justicia Ganó la justicia Que los franceses no se merecen ser bienvenidos en este chat Amigo, hacía tres meses que estoy rodeado de tu chat Tres meses Ahí están, ven en cincuenta subs Cincuenta humildes subs Ok, listo Que haces? No sé, me estas disparando Tres meses Ehhh Cree muchos No es una gran desventaja ah mi agua se fue la cara de shadow me encanta eh osea parece que pega con la mandíbula miren como huele la boca osea como que con la mandíbula con la boca hace combos no y le quedan dos cabezas ya ganó 100% hoy hay pixay hoy hay pixay gracias darcus por esos 20 meses con el furro bueno amigos un gustazo haber estado el evento de hoy gracias por aceptar perdón por perder dinero lo siento mucho mañana vamos a jugar ahí los tres no en lo de rich y un mapa ahí bien nostálgico nos vemos bro chau chau chico nos vemos nos vemos